Vamos allá, vamos allá señores, que frío, que frío, tengo la mano frisa, frisa, tengo la mano señores, verdad, cayendo agua, una brisa, ya ustedes saben, estoy haciendo el programa porque quiero llevarle su programa en vivo por la situación ecológica, la situación ambiental no está para hacer el programa en la calle señores, gracias papá Dios que ya estamos habilitando nuestro estudio de grabación en nuestra casita heavy, para llevarle otro formato también para que usted disfrute, para que usted vacile el programazo. Señor, recuerden mandar su videíto, 347-764-2764, es mi línea telefónica, para usted mande su videíto, 15 mil pesos estamos regalando, 10 mil pesos al primer lugar, solamente han mandado un videíto, haciendo cualquier gesto de Robbie Music, saludos, que es lo que tú dices, en breve en un instante Pachi, vamos a ver a los concursantes, vamos a verlo ahora Pachi, vamos a verlo ahora, para que la gente se motive, los que han mandado su videíto se han seleccionado y ya están concursando para ganarse 10 mil pesos al primer lugar, 5 mil pesos al segundo lugar y un bizcocho a nombre de Teo Repotería, con sus respectivos refrescos señor, usted no me va a quedar anugado eh, así que ya tú sabes, ahí están los tres lugares, para que usted pueda ganar este concurso y para que estos 10 mil pesos le cargan bien, así que usted que tenga Houston, cuarentena, trancao, manzana de oro, mande su videíto a través de 347-764-2764, recuerden que este programa es en vivo, este programa es en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Este es el programa, este es en vivo Este es el programa, este es en vivo Guafo Rulay, ruleta Esa es la meta, señores, para nosotros disfrutar un programazo En Vibola Yo que estoy en la calle cogiendo pilas de frío Usted que tenga cita, manzana de oro en cuarentena Trancaíto, cogiendo los batón Esa es la verdadera vuelta No, bulto, pachón a los concursantes Para el concurso de imita al personaje de Roby Music Imita Roby Music Rumba TV, rumba Esto es lo que pide el cuerpo Para la calle esta noche todo es rumba Voy a llegar la mañana Y no me abro otro por la ventana Rumba, 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 rumba